Hola chicas, bienvenidas de nuevo al canal. Para el vídeo de hoy os traigo esta manicura. Un estampado en blanco sobre fondo rojo. Si os gusta y os interesa, os invito a que os quedéis a ver el tutorial que comenzamos. Bueno chicas, pues vamos a comenzar. Para el vídeo de hoy he escogido esta plaquita y voy a utilizar este diseño de aquí. Como esmalte de base he utilizado este rojo de hierro, que no se... ah, mira, el número 18. Para estampar voy a utilizar este blanco de la marca Winnie, que estampa muy bien. Mi estampador transparente, como siempre. Y bueno, vamos a empezar. Espero que no se refleje mucho lo que es el reflejo de la placa, que es lo que me da un poquito de más problema. Como podéis ver, estampa muy... el esmalte estampa muy bien. Yo lo tengo de varios colores y la verdad es que son muy buenos para estampar. Veis como va quedando. Es un diseño muy bonito. Esta uña ya la había estampado antes de empezar con vosotras porque me suele dar problemas a la hora de estampar porque la mitad de los diseños no se adaptan bien al tamaño de mi uña. No sé, no es que tenga la uña yo tampoco muy grande, pero no sé si es que yo no sabré posicionarlo bien, pero no se adapta. Entonces he querido hacerlo fuera de cámara para no aburriros. Es como un tipo francés. Y me gusta a mí mucho este tipo de manicura. El rojo en las uñas no es una cosa que a mí... Vamos, que no es un color que me guste mucho, pero... Te voy a quitarlo porque ha cogido un trozo del otro diseño y no lo voy a poder posicionar bien. Como os decía, que el rojo no es uno de mis colores preferidos, pero hoy opté por este color porque no sabía de qué color pintarme las uñas y decidí utilizar hoy este. Al fin y al cabo un día... Bueno, así más o menos es como nos quedaría. Voy a limpiar un poco los bordes y ahora vuelvo con vosotros. Bueno, pues ya he limpiado los bordes y ahora ya solo me queda aplicar una base de Toscoa, este de Leticia Güell que es de secado rápido. Protegemos nuestro diseño. Y ya con esto habríamos terminado. Bueno, así sería como nos queda la manicura. Muy bonita. Y nada, espero que os haya gustado. Y si es así, dadle dedito arriba. Y si aún no lo habéis hecho, suscribiros a mi canal, ¿vale? Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Chaito.